Explico bien el juego como es La idea es, 100 personas De la comunidad, votaron En base a preguntas de fútbol Sus respuestas Y ustedes van a tener que adivinar Cuáles fueron las más populares ¿Votó tu chat? No, no votó mi chat No votó mi comunidad No votó mi chat Entonces Ustedes van a tener Yo no voté, no claro, porque no votó mi chat Entonces Ustedes van a tener que adivinar ¿Cuáles fueron las respuestas más populares? El que adivine la más popular Obtendrá más puntos El que adivine la menos popular Obtendrá menos puntos El que directamente le erre O sea, no esté ni siquiera entre las 5 opciones Sumará nada La cantidad de 0 puntos Es por rondas Es decir, se enfrenta, por ejemplo Alex contra Lau Pabri contra Mike En la siguiente ronda sería Pabri vs Lau Alex vs Mike Y se va rotando ¿Se entiende? Para que va Bien, perfecto La idea sería que Mateo y Erwin se sumen en un rato Si no se suman Quedará 2 contra 2 y listo Tendremos a Perú y Paraguay Haciendo equipo O sea, que representen bien Y Lau haciendo equipo con Mike No sé cómo lo veo a Lau Eh, Venezuela-México Y... Complicado Pero bueno Intentaremos A mí me importa ganar Es que soy como Riquelme Palermo ¿Sabes? No me importa ganar O sea, no me importa si me llevo bien o mal Ganar Perfecto Perfecto Me gusta esa mentalidad Me gusta esa mentalidad Mike, ¿vos cómo te ves con Venezuela? Eh, con las venezolanas me llevo muy bien Entonces espero llevarme bien con él Vamos a tener caradura de tirar eso Eso es un caradura Bueno Empecemos señores Empecemos Vamos a ir con la pregunta fácil Vamos a hacer Alex contra Lau Levanta la mano Ese es el método que tengo para saber la velocidad Si hay lag Si hay lo que sea Perdónenme Pero es el único método que tengo para saber Vamos equipo Según la gente ¿Cuál fue el mejor equipo de la historia del fútbol? Levantó primero Lau, señores Ok Lau, querido Decime, según la gente para vos ¿Qué votó como el mejor equipo de la historia del fútbol? Es decir, es un equipo y un año específicos ¿Entiendes? Ah, ok Ok, ok, ok El Barcelona de Guardiola No sé cuál año te puedo decir 2007, 2008 ¿Qué quieres? Ay, no entra en el top 5 No, no votaron esa No votaron esa Tenés la oportunidad vos de responder Alex, querido Ya, si es la gente de tu Discord Sé que hay muchos argentinos Por decir Se valen selecciones también, ¿no? Imagino Claro que valen selecciones Argentina del 86 Tampoco Tampoco ¿Qué? Tampoco Lau, respondés vos Vas vos Bueno, la escaloneta ¿Qué quieres que te diga? La escaloneta entra en el top 4 Muy bien Vale, dos puntos Ok Dos puntos para decirnos Lau Alex, vas vos Diría que podría ser El Barcelona del 2015 Fue la opción La última opción Bien, entra en el top 5 Un punto Bien, Alex Quedan tres más Lau Eh, para ver Jugaba bastante bien Y bueno, no sé Real Madrid 2014 Ay, no Hay un Real Madrid Pero no Vas dos errores El tercer error cambiamos Alex Eh, Real Madrid Dos mil diecisiete Bien, bien ¿Quién votó, niños de diez años? Fue la segunda más votada La segunda más votada Y pero Son gente Son equipos de ahora, Mike ¿Quién van a votar? Fue la segunda más votada Son cuatro puntos ¿Cuál es el primero? Vas vos, Lau Te equivocás Un par de veces A ver Eh ¿Puede ser el Manchester City Del año pasado? No Tampoco Tampoco Alex Para rematar Mmm Barcelona dos mil nueve Sí Muy bien Eh Barcelona dos mil nueve Sí, señor Quedó sin nombrar Quedó sin nombrar Eh España dos mil Fue la tercera más votada Porque esa fue La primera Champions Que andan con Guardiola Mientras está entrando El señor Mateo Mateo ¿Cómo estás? En la vida estoy súper bien Jesús es rey Pero en el fútbol estoy Estoy mal Estoy mal Estoy mal No mal como Mike Que no ganó el mundial En 18, 18, 22 Pero relativamente mal Porque hoy Hoy el Barça se fue A la puta Perdón la palabra Se fue a la PM Se fue a la PM Eso es lo que voy a decir Felicidades Madridistas Oye Gusneta Puedo preguntarte ¿Quién votó Que no hubo Brasil del 70? No hubo nada O sea Todos los equipos Son de hace 5 años Votaron Votaron Adolescentes 100 virgos Dijeron 100 virgos Dijeron 100 virgos Dijeron Votaron adolescente Votaron adolescente Y a México No creo que lo pongan Igual Mike Así que no te enojes Bien Vamos a ir ahora El equipo será integrado Por Alex Fabri Y Mateo Fabri es el paraguayo El primer La primera ronda Fue para el equipo De ustedes La ganó Alex 10 puntos a 2 10 puntos a 2 Pobre Lau No le pudo pegar No es gelado tampoco Lau está con Mike Y con Erwin Ahora La siguiente ronda Vamos a hacerla entonces Fabri Contra Mike Perfecto Vamos Siguiente ronda Fabri contra Mike Y deberán decir Según la gente Tienen que levantar la mano Acuérdense Que votó la gente Como el mejor jugador De la historia Mike levantó primero Mike Mejor jugador De la historia Messi 5 puntos Para Mike Muy bien Es lo que Los virgos Del chat De Agudeta Votaron No es lo que yo pienso Lo dijiste vos No 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 Lo dijiste vos Lo dijiste vos No sé Lo dijiste vos Lo dijiste vos Lo dijiste vos Bien Clip 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 No 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 Están todos poniendo Clip Clip Está bien Está bien Perfecto Fabri Vos que opinas Que crees que votó la gente Como mejor jugador de la historia Como segunda opción No sería Tengo gente Según Votación popular Que votar Te digo Como top 2 Maradona 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 fue votado Top 4 Top 4 No es Maradona Mike Vamos El verdadero goat Cristiano Ronaldo Fue votado como segunda opción Cristiano Ronaldo Muy bien Y si Votaron adolescente Se sabe Está bien Perfecto Hay que pensar como adolescentes Porque Igualmente voy a decir Que es el mejor de la historia Así que No sé Bueno está bien Bien Fabri Pelé Pelé fue votado Top 3 Muy bien 3 puntos Entonces me queda 1 Y no nada más Te queda 1 Sí señor Johan Cruyff No entró Johan Cruyff Uy Fabri Tenés la oportunidad De rescatar un puntito Uy uy ¿Y la pensás? No Me quedo buenas ¿Cuál dijiste? Dístefano Dístefano Muy bien Votaron puros argentinos No puede ser Votaron puros argentinos No no Está bien Está bien ¿No te parece que entran en un top 5? Ni siquiera jugó un mundial Pero bueno Ay Dios mío ¿Y Cruyff? Sí jugó 2 Llegó una final Pero bueno Está bien Ganó un mundial A ver 100 Mejor es 100 argentinos virgos Dijeron Así se vaya mal ¿Por qué te lo ha? ¿Por qué te lo ha? Ganaste vos Mike La ronda igual 9 puntos a 6 Felicitaciones Bien La ganaste vos Te la aclaro por las dudas Para que no te enojes Seguimos entonces La tercera ronda va a ser Mateo contra Erwin Los dos que entraron en el juego recién Quiero ver qué tal están Necesito que digan Para ustedes Qué votó la gente Sobre El mejor Prime De la historia De un futbolista Tanto la mano Mateo primero Mateo Decime Para vos ¿Qué crees que votó la gente Como mejor Prime De un futbolista En su historia? Ah Es un jugador Y año Jugador y año Ah Messi 2012 Bien Messi 2012 Más votado 5 puntos Muy bien 5 puntos Para el equipo De Mateo Erwin Messi 2022 No apareció Messi 2022 En la votación No apareció Erwin No te enojé No te enojé No te enojé No te enojé Tranquilo Tranquilo Mateo Yo sé lo que esta gente va a decir Creo A ver Pero está mal lo que ustedes piensan No hubiera dicho eso Pero ojalá que no sea así Ojalá que no digan esta blasfemia Lo voy a decir para Cristiano Ronaldo 2008 Muy bien Muy bien Ustedes son El mejor En la historia De la blasfemia ¿Por qué una blasfemia? Porque es un insulto A Pelé 70 Pelé 69 Pelé 68 Pelé 67 Pelé 66 Pelé 65 Pelé 64 Pero no lo vio nadie No lo vio nadie Es imposible Que hayan los votos Igual bien por vos Que lo pusiste bien Igual bien por vos Que lo pusiste bien Bien Mateo Bien Sumás puntos Para el equipo De Alex y Fabri Bien Perfecto El siguiente Erwin Pensá Pensá un poco Messi 2015 Messi 2015 Fue la última opción Bien No puede ser Alguien vota Pero está bien No está mal Cinco opciones Cinco opciones Dos son Messi Una Ronaldo Dos son Messi Pero espera el resto Mateo La cuarta La cuarta o la tercera Messi 2019 No entró Messi 2019 No Tampoco votan todos a Messi No 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 Erwin vas vos El Diego 86 Muy bien El Diego 86 entró Muy bien Vamos Por fin La tercera opción Queda la cuarta Mateo Pensá Pelé 70 No señor No entró Pelé 70 Pensá Tiene que ser muy adolescente Que votaron Erwin tenés vos la oportunidad Queda la cuarta ¿No? Sí la cuarta ¿No? La cuarta Y arrastra Mina Eh Messi 2009 No señor No entró Messi 2019 Tampoco Mateo Última opción Y no queda descartada No pasa nada Fue buena ronda igual Suárez Suárez 2010 No ¿Sabes qué? Suárez 2016 No señor No señor La cuarta 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 Cristiano Ronaldo 2017 Dios santo No fue un buen Prime Fue un buen Prime Mike Dale Votaron Dos cristianos Pusieron Bueno No te dijo Que nadie pusiera Pelé 70 O algo así No sé Pero Pelé 70 ¿Cómo sabés Que fue un buen Si vos no lo viste? Pero las estadísticas Dicen que fue un buen Mundial Ah claro Por las estadísticas Está bien 9 puntos para Mateo 4 para Erwin 9 puntos para Mateo 4 para Erwin Señores Bien Perdón Le pegó a las primeras Dos Mateo Le pegó a las primeras Pero por qué Mateo dijiste Una blasfemia Votar a Cristiano 2008 ¿Qué primes te parecen Mejores que él? Cristiano 2008 Ya lo dijo Pelé 70 Pelé 69 Pelé 68 Todo Pelé Todo el prime De Johan Cruyff Todo el prime De Messi Ok Todo el prime Por favor ¿Te parece que tuvo un prime Bueno o no? No pero estamos hablando De jugadores Que no son dioses En la galaxia Estamos hablando de jugadores Más Más terrenales No tanto con Messi No es terrenal Pero Cristiano es terrenal Pero creo que Alexis Déjalo aparte Es otra conversación Pero si habla de Messi Pelé Cruyff Por favor Perfecto Dios mío Dios bendito Vamos a hacer entonces Alex Vamos a hacer entonces Alex Versus Mike En esta ocasión Y Lau lo dejamos Para enfrentarse a otro Vamos a hacer Alex Versus Mike Perú Versus México ¿Cómo ven esta ronda? Mi cuerpo está listo Mi cuerpo está listo Van a tener que decir Según la gente ¿Cuál fue La mejor selección De la historia? Mike España 2010 Tercera opción Más votada Bien Mike Bien Mike Tercera opción Más votada Alex Argentina 2022 Fue la cuarta opción Más votada Qué ridículas Qué ridículas Fue la cuarta opción Más votada Qué ridículas Por el amor de Jesucristo Este Argentina 86 No entró Argentina 86 No, no, no Tampoco tan termo Mike Tampoco piense tan termo La gente Alex Eh Brasil 2002 Fue la más votada Muy bien Muy bien ¿Qué? ¿Qué? La más votada Fue Brasil 2002 No puede ser ¿Quién votó? Este Mike Más voz Este Brasil 70 La segunda más votada Muy bien ¿Y qué das vos Alex? Podría ser tal vez Argentina 78 No señor No señor No entró Argentina 78 Mike Este Podría ser Madres Alemania 2014 Tampoco señor Alex Holanda 74 Holanda 74 Muy bien La naranja me cae Sí señor La naranja La selección no ganó nada No ganó nada No te enojé No te enojé No te enojé México tampoco ¿Qué tiene que ver boludo? Bien 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 ¿Por qué te caen das Mike? 7 puntos para Mike Y Alex hizo 8 8-7 quedó Pero bueno Mike sumó 7 puntos Bastante bien igual Siendo que El anterior Habían sumado Solamente 4 Así que 8-7 Muy bien Seguimos con la siguiente Vamos a hacer entonces Fabri Contra Lau ¿Cómo te ves? Dale Bien Tienes que meter con todo Esta ronda tiene que ser tuya Sí Me cuesta Pensar como adolescente Pero dale Según la gente ¿Cuál fue votado como Mejor equipo de Europa? Mejor equipo de Europa Levantó Fabri primero Levantó Fabri Hay que decir Daño también O en general No, no, no En general Real Madrid Número 1 Muy bien Sí señor Vean Fabri Alex Pelón No, no Papelón ¿Por qué Erwin te noca? Pará, pará Erwin ¿Quién es más grande? ¿Barcelona o Real Madrid? ¿Tienes dudas? No Yo no tengo dudas Para mí es Real Madrid Este tuvo a Messi Ronaldinho y Maradona En su club Fácil Cerrado Cerrado El segundo Que para eso Maradona Bueno Está bien Listo Perfecto Cada uno Que diga lo que quiera Está bien Perfecto Fabri Lau Vas vos, ¿no? Sí Sí Bueno Me va a costar decirlo Pero creo que lo habrán votado Como segundo El Barcelona Que no creo Yo no lo creo Lo votaron como quinto Lo votaron como quinto El efecto Javi Es el efecto Javi Estamos muy de evaluar No es que yo lo piense No es que yo lo piense ¿No? Pero Pero ¿Por qué Sola Erwin? ¿Por qué Sola Erwin? Es la opinión popular Hay gente en el chat poniendo Y ni debería estar Pone uno Ah bueno Muchos premios Ser el quinto Pone ¿Por qué ¿Por qué te indignás Erwin? Para mí Puesto que el Barcelona También tendría que estar Un poco más arriba Quizás, ¿no? Cuarto Tercero Pero bueno No importa Hay otros equipos Más populares Quizás No sé Está bien Fabri ¿Estás seguro que no votaste vos En esto? Bueno, bien ¿Cómo? No, no, no Yo estuve en la que ¿Estás seguro que no votaste vos? Digo, no, no Porque no, está bien ¿Lau? Liverpool Tiene que estar ahí No entró el Liverpool Ah, bueno No entró el Liverpool ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no va a entrar el Liverpool? No entró el Liverpool Ok Bueno Han votado a otro Fabri Y Mi otra opción era Liverpool Pero como no está Liverpool No sé ¿Qué? Y no sé Manchester United Manchester United Fue votado tercero Sí, señor Tremenda ronda de Fabri Sí, señor Manchester United tercero Queda uno ¿Quién votó Davo? ¿Quién votó Davo? ¿Quién votó Davo? Queda uno A ver ¿Y lo pensás? Milan Tiene que estar Sí, señor Milan Dos puntos Davo Muy bien Davo metió tres puntos Pero Fabri Hice una ronda tremenda Doce puntos Fabri Doce puntos Vamos, vamos Tremenda ronda Me dio Fabri Y me dio las primeras tres Una locura Una locura Fabri Bueno, vamos entonces Vamos entonces Hacemos Repetimos entonces Mateo contra Erwin Repetimos Mateo contra Erwin Ok Mateo y Erwin Según la gente ¿Quién fue votado Como mejor jugador de Europa En la actualidad? Cantó primero Creo que fue Erwin, ¿no? Erwin Ajá Era como el mejor jugador En la actualidad Sí, de Europa De Europa Kylian Mbappé Mbappé fue votado Segunda opción Bien Erwin No Segunda opción Bien El señor Mateo Haaland Haaland fue votado Como tercera opción Bien Estoy feliz Muy bien De verdad Muy bien Estás feliz ¿Por qué? ¿Por qué? Porque bueno Tantas blasfemias Que he escuchado aquí Cristiano Es mejor Prime Que por lo menos No pueden A un tipo Que es el mejor Nueve Mejor goleador Pero no el mejor jugador Ok También era un poco Por el presente No se deja guiar la gente ¿Por qué Mike Tiene esa de Haaland? ¿Te parece mejor Haaland Que Mbappé ¿O Mike? ¿Qué año? ¿Sí? ¿Te parece mejor Haaland Que Mbappé? Ya no voy a pelear Ya no voy a pelear Está bien Perfecto Está bien El mapa quedó arriba Erwin 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 Tú sabes la respuesta correcta Sabes que juega el de Blanco Yo no estoy de acuerdo con esto Pero para mí El número uno Por lo que votó la gente Es el vendehumo de Bellingham Bellingham Sí señor Bellingham fue votado número uno ¿Pero por qué? ¿Por qué el vendehumo? Vendehumo Vendehumo ¿Por qué vendehumo? ¿Por qué vendehumo? Ni yo digo eso Ni siquiera yo Cule Digo eso ¿Pero por qué vendehumo? Ah no ¿Por qué vendehumo? Ah no Por la broma Es un crack Ah bien Perfecto No te calentes Mateo El segundo es Mbappé ¿no? Sí El segundo ya fue Mbappé Ya lo votó Erwin Queda el cuarto y el quinto Ah ok El cuarto Vinicius Junior Fue el quinto Bien igual Lo incluíste bien Bien Lo incluíste iba a decir Bien Puntito para Mateo Y queda el cuarto Erwin A ver si alguno le pega Kevin De Bruyne Bien Bien Erwin Bien Erwin Vamos Vamos Oye ¿Por qué estás semidesnudo Cabrón? Bien Erwin 11 Erwin 4 Mateo Bien Ah yo siempre grabo encuerado Perdónenme Nah Nah Es verdad ¿Por qué se metes en cuero? Mike Es la pregunta que se hace Todo el mundo ¿no? Es que hace mucho calor Pero todo Pero en invierno También hace calor No entiendo Sí Y ahí hace calor Otra vez en México Bueno Perfecto Listo Ahora Erwin Repetís Te quedás y volvés a jugar Porque vas a tener que jugar Contra Alex Alex vs Erwin Veremos que otra es la ronda Tienen que responder Según la gente Cuál fue votado Como los mejores equipos De América En la historia Alex levanta la mano Clubes o selecciones No no Clubes Mejores equipos Clubes El América No van a votar Equipos mexicanos Mike No lo esperes El América Y si no está entre los 5 Me salgo Alex Es clubes En general No equipo de un año Específico Clubes Clubes Boca y Unions Primer lugar Boca yo no fue el más votado Muy bien Alex querido El América Segundo más votado Erwin River Plate Bien Bien O sea River fue el segundo Y fue el segundo más votado Sí Popularidad Mike Popularidad ¿Te parece Que te va a decir El América más grande Que el River No Pero por ahí Podrías meter Independiente No sé Bueno Pero ahí No sé Faltará hinchada Que sé yo No sé Alex Flamengo Flamengo fue votado El quinto más grande Erwin Independiente No está en el top 5 Independiente No lo pusieron Me cagan esos güeyes Está bien Está bien No hay problema Pero ahora van a saber Por qué Ahora van a saber Por qué Alex Santos De Brasil No señor Tampoco está el Santos No Erwin Sao Paulo Tampoco señor Tampoco No Alex Alex El América Racing De Argentina No señor Tampoco No tampoco Peñarol Peñarol El tercero más votado Se olvidaron de la banda uruguaya Boludo Se olvidaron de De la banda uruguaya Porque el fútbol uruguayo No existe Después de hace 40 años Es una vergüenza El fútbol uruguayo Es un fútbol amateur Pero cómo vas a decir eso Y Alex Queda uno Palmeiras Nacional de Uruguay Señor Nacional de Uruguay Dios mío Dios mío Sumó Señores Sumó Erwin 7 puntos para Erwin 6 para Alex No estuvo mal Los 100 uruguayos Que hay en Uruguay Votaron en esto ¿Verdad? Pero Mike Peñarol y Nacional Son dos equipos Históricos Del fútbol de América De los más grandes Campeones del mundo América nunca lo fue Y también tenés Copas Libertadores Para ambos América le mete 10 goles Hoy a Peñarol Con reservas No están así 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 Qué bueno que no me toque eso Qué bueno que no me toque eso Porque hubiera dicho América Cinco veces Hasta que eso Fuera correcto No están así No están así Vamos a ser señores ¿Cómo estás? Mateo Para jugar contra Lau Bien Bien Dale Perfecto Vamos a ser Mateo Contra Lau Van a tener que votar Según La gente ¿Cuál es la mejor liga del mundo En la actualidad? Gantó premio Mateo Dígalo La liga La liga más fácil Que gana Guardiola cada año Porque es muy fácil La Premier Muy bien La más votada señor La Premier League Lau La liga española La segunda más votada Muy bien Mateo La tercera Tengo miedo de esta gente Lo que va a decir Pensá porque Pensá en jugadores Que hayan en esas ligas Tienen que pensar Absolutamente todo Voy a confiar en la humanidad En esta respuesta No voy a confiar en el humo Y el marketing Y voy a confiar en ustedes chicos Voy a confiar Pero No No me de este color En la respuesta No me de este color Voy a confiar Voy a confiar en ustedes muchachos ¿Ok? Vamos a confiar Vota La Mucho humo Mateo Mucho humo La Bundesliga Bundesliga votada Cuarta opción Bien Entra en el top Bien Lau Bueno Lautaro juega en la Serie La Serie Muy bien Claro La PSOB Sí Sería La La número 3 Y queda una Mateo Que se frisó ahí Mateo Se frisó No Se frisó No Sí 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 ¿Quién responde a otro equipo Hasta que vuelva el señor Mateo? Sí Tiene que responder a otro equipo Que responda a otro equipo Ah ¿Podemos responder? ¿Quién responde vos Fabri? A ver No sé Te diría La liga francesa No señor No señor Si estuviera Si ahí Crepe que hubiera estado en el top ¿Cómo? Si estuviera Messi ahí En la anterior edición En la anterior edición Con Messi fue la tercera más votada Seguro se congeló Cuando quería decir La liga de camellos No, no, no Pará Pará Dígase La MLS ¿Quién crees que fue? Lau A ver Y Di María está en el Benfica La liga portuguesa No señor Liga portuguesa No Fabri Y a ver ¿Qué edad? El Brasil leinao No señor Lau Caraldu Pero la pregunta fue Ligas de Europa O de todo el mundo Ah, del mundo Ah, del mundo La liga argentina La liga argentina tiene que estar No 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 What? Alex sabe Alex sabe Pero salió Fabri a salvar Fabri Si nos queda más Por tirar Ya que estamos La liga del bicho No señor La liga del bicho no Ah, bueno Listo La MLS La quinta Mejor del mundo La MLS Es en serio La MLS Es en serio La MLS Está Messi Está Messi Está Messi Vamos Está Messi Está Messi ¿Por qué festeja el win? ¿Por qué festeja el win? Porque está la MLS A ustedes quizás No estén muy familiarizados Con CONCACAF De las últimas 18 ediciones De la CONCACAF Liga de Campeones Solo un equipo De la MLS La ha ganado 17 veces La han ganado Los equipos mexicanos Y me van a decir Que esa liga Es mejor que la liga Ya no Ni siquiera La voy a meter Con la mexicana Es mejor Que la liga holandesa La portuguesa Que recibe No puedo Pero para La última Leagues Cup La gana un equipo Estadounidense O la gana un equipo mexicano Se han jugado Cuatro Leagues Cup La ha ganado Una sola vez Un equipo estadounidense Cuatro se han jugado ¿Y el de quién fue? ¿Y el de quién fue? El de quien fue El Inter de Miami Antes de día La ganó Cruz Azul Antes de día La ganó Cruz Azul La ganó León O sea que llegó Messi Y se cayó El fútbol mexicano La ganó Lionel 17 veces Lionel Messi Agarró el equipo En el lugar 14 Y lo entregó En el lugar 13 Por el amor de Dios Metió un gol Es un fracasado En la MLS Es un fracasado En la MLS Que la League Cup La ganó Messi En la MLS Metió un gol Y dos asistencias Es un fracaso Bueno En la MLS Carlos Vélez Más que Messi En la MLS Bueno Pero ¿Por qué tan dolido? ¿Por qué tan dolido? O sea que si el América Fichaba a Messi La Liga MX Pasaba a ser la quinta mejor Probablemente Si la Liga salvadoreña Ficha mañana Messi El Salvador Se hace la mejor liga del mundo Pero ahí te das cuenta El poder del mesismo Sí De la mafia De los niños rata Ahí te das cuenta Ahí te das cuenta Ahí te das cuenta De eso Pero bueno Y así votamos aquí Imagínense Cómo votan los niños rata Con corbata Así como los fans Lo votaron para esto También lo votaron Para el The Best Y eso te duele A vos Mike Eso te duele Pues es que sí Ya son los Kid Choice Awards Mejor Ya mejor que los Kid Choice Awards Ponemos a eso Está bien Fabry contra Mike Fabry contra Mike Vamos Fabry contra Mike Atención Con ganas Piénsenlo muy bien Piénsenlo muy muy bien Tienen que decir Según la gente ¿Cuál fue El mejor mundial De la historia? Mike Levanta la mano Qatar 2022 Fue Mirá como lo admite Mirá como lo admite Fue la tercera opción Más votada Me sorprendió Pero no Uy Tres Mike Igual tiene A ver A ver A ver Opinión popular Del 86 Entró cuarta opción Solo quiero decir Que los mejores mundiales Se jugaron en México El 70 y el 86 Pero no voy a decir México 70 Porque seguramente El chat no sabe eso El Waka Waka El Waka Waka Sudáfrica 2010 Muy bien Muy bien Fue el más votado Bien Mike Uy Mire Mire Y fue más el de Tres 2014 2006 2002 98 94 90 Es desde el 90 Me acaban de avisar Perdónenme Porque ya lo dije Todos los mundiales Los más votados Son desde el 90 Perdónenme ¿Cómo ganó México 86? No sé No sé Lo votaron igual ¿Qué clase de voto es esa? Les pones que deben de votar Del 90 para acá Y ganan México 86 No sé No sé ¿Qué crees? Los argentinos Los argentinos Ni siquiera Fue muy grande Ni siquiera Son capaces De leer La pregunta De manera correcta A ver Niños A ver Chate la guzneta Chate la guzneta A ver El mejor mundial Del 90 para acá No fue mi chat solo No fue mi chat solo México 86 ¿Pero qué pasa con la opción Que dije del 86? ¿Cuenta igual o se descarta? Sí, cuenta, cuenta Cuenta porque está votado No sé por qué Pero bueno Quedan dos, Ale Dios mío El 2014 El de Brasil El 2014 El quinto más votado Este... ¿Te queda uno, Mike? Ah, no creo que tus niños Rata hayan dicho que Rusia Porque les fue de la chingada Esa vez Entonces yo creo que Nos vamos a ir por Pero tampoco son tan jóvenes A ver A ver Vamos con Rusia 2018 No, no entró Sabía que no 2000 2000 2000 2006 Muy bien 2006 Vamos 2006 Fabry 7 7 puntos Mike 8 Buena ronda Bien, Mike Calma Calma Buena ronda Bien, Mike Bien, Mike Como el bicho Bien, Mike Bien, bien Ah, es que Qué lástima que se cayó Mateo Porque hay uno Que va a quedar Suelto en esta ronda Bueno, vamos a hacer Que queden sueltos No importa Mike Mike, vamos a hacer Que juegues contra Voy a hacer ¿Quiénes no jugaron todavía? ¿Quiénes no jugaron? Es última ronda ¿Quiénes no jugaron? Lau contra Alex ¿Jugaste o no? Sí, creo que fue el primero ¿No? Sí, jugamos Sí, jugamos Lau contra Diego Ah, ya jugamos todo Nada, saltaba Mateo Contra mí Que ahora Mike O sea, es un Mateo ¿Quiénes no jugaron? Puedo ser Mike Contra Mike No, no, no No, Mike no Ahora quedás descartado Ya está Hagamos entonces Fabri contra Erwin Alex contra Lau Alex versus Lau Tienen que decir Según la gente Cuáles fueron votados Como El estadio Más mítico del mundo Lau agarró Levantó primero Muy bien Sí, entré de buena La bombonera La bombonera fue el segundo Más votado Muy bien Ok Alex ¿Por qué se sabe Mike? El Santiago Bernabéu A ver Mike ¿Cuál crees que fue mejor? ¿Cuál crees que es mejor? El del América Cabrón Ese que está ahí atrás Te parece Pero no tiene más El único estadio Tres veces Que va a ser tres veces Mundialista Donde se coronó Pelé Donde se coronó Maradona Claro que tendría que estar Antes de la bombonera Pero básico Orgulloso de que Maradona Haya pasado por ese estadio Bueno, también se coronó Aquí con Tomo Blanco ¿Y sabe quién se va a coronar Siguiente, no? Messi, ¿no? Y van a estar los tres mejores ¡Y sí! Aquí ni siquiera Se va a jugar la final Creo que No te lo sé Bueno, está en el momento Cuatro puntos para Arau Muy bien ¿Alex? El Santiago Bernabéu Fue el tercero más votado Bien El más monumental De River Entró Cuarto más votado Muy bien ¿Alex? Old Trafford El último más votado Bien Quedó uno ¿Último? ¿Último? Sí El primero Calculo que es por Messi Porque pasó por ahí, ¿no? El Camp Nou No, señor ¿No? No No, señor No entró en el top 5 El Camp Nou Alex ¿Cómo se llama el estadio Donde Argentina Donde Argentina salió campeón? ¿Qué es el estadio en Catar? ¿Cómo se llama? Espérate Hay mucho donde salió campeón Losinio No sé qué O sí Anfield Te diría No, señor Lau No El otro inglés ¿Ya lo dijeron? Ya lo dijeron Y porque Maradona se coronó en el Azteca El Azteca tiene que ser No, señor No, señor No Alex ¿Por qué? ¡Girió todo! ¡Que nunca que no lo hayan nombrado! Calma, Mike Calma, Mike ¿El Maracaná? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! Por el Maracaná Y sí Y sí Maracaná Y todo bien Nueve puntos para Alex Seis para Lau Bien, bien, bien Muy bien Bien Parejísima Parejísima Bueno, cerramos con Está Erwin Versus Fabry Cerramos así, entonces Cerramos Ronda final Erwin versus Fabry Va a tener Que Responder Según La gente ¿Cuáles fueron Las mejores duplas Como jugadores? Levanta a Erwin, señor Bien Las mejores duplas Como jugadores Un poco actuales Son algunas Así que pensamos A esa actualidad Ok Eh Messi Luis Suárez Bien Fue la más votada Bien, Erwin Debió ser una sorpresa Impresionante A ver Mike Para vos Fue mejor No, no puedo Porque si no le voy a dar A alguien La respuesta Ah, bueno Mirá, mirá Mike Mirá Mike Yo no sabía que eras tan competitivo Mike Pensé que Te dejabas Te dejabas llevar en los juegos Te enojás mucho Fabry A ver Eh Cristiano Ronaldo Benzema No entró Cristiano Ronaldo Benzema Mira No entró No entró Erwin No es solamente delantero O sea, claro Ok Messi Daniel Alves No entró tampoco Ok Debe ser Javi Iniesta Si Ya Viniesta Entró como tercera Bien Bien Fabry A ver Estoy pensando en la segunda La segunda tiene que ser una muy top A ver Eh No sé Messi Neymar Bien Si señor Para la segunda más votada Vamos Muy bien Bien Queda la anteúltima y la última Y si ponen todos los factores Y si Como dijiste que no son solo delanteros Y otra vez por medio campistas Y voy por Cross Eh Modric Bien Modric y Cross Muy bien Fue la anteúltima Ok Dos puntos Bien Y queda la última La menos votada Pero que entró Rara igual Es rara Ok Entonces voy a decir Román y Palermo No Es rara Es rara Igual Pero supongo La gente lo tendrá como dupla ¿Quién puede? Otra dupla A ver Si no entró Si no entró Ronaldo No sé Messi No Pero Messi ya estuvo Ya dos veces No puede entrar Tres Cuatro veces Por eso Por eso O sea Eso es lo que yo digo Puede pasar igual Creo Yo pregunté Mejor jugador De la historia del fútbol Y vos repudiste Messi primero Así que eso ya quedó grabado No sé por qué Porque tengo que Porque tengo que pensar Como piensan ustedes O sea mal Fabri Tiro por Ish Qué sé yo Qué sé yo Qué sé yo Marcelo Cristiano Ronaldo No señor Erwin Carado Messi Daniel Es rara Erwin A ver Es rara La última Es Rara Alan De Bruin No señor No señor Digo respuesta O dejamos hasta que uno le pegue Como quiera Toda es la última No 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 Dependemos Hasta que uno pegue Dale Fabri No No es tan Messi Daniel ¿Ves? No ¿Me dijiste Fabri? No 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 Dije todavía Hace rato dijiste Que son actuales También Tengo que tirar por ahí ¿De qué línea es? Defensiva Medio campo Es defensiva Creo que la tengo Uy 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 Se me mente ¿Y qué Puyol? No señor Erwin Esa es la que iba a decir yo Ya va Entonces tengo que buscar otra Línea defensiva No puede ser No puede ser Línea defensiva Línea defensiva Línea defensiva No sé Piqué Ramos No Abri Uy Ramos o Varán Por las Champions del Madrid No Me levanto y me voy Está fácil Es que está fácil O también Dicuti Romero No Pará Pará Podría haber sido igual Podría haber sido igual Fauri Defensiva Hija de mí No sé Espera Espera Dame Dame unos segunditos Si no fue Ramos o Varán Con las tres Champions del Madrid Seguido Si no fue Piqué Puyol ¿Quién carajo? ¿Quién carajo? Se me vino uno del Milan Pero tengo un nombre Nomás me falta el otro defensor La gente de Laguzneta No sabe ni quién es el Milan Entonces no creo que Ay ¿Qué te haces mal? ¿Qué te haces mal? No, no No sé Se me viene Maldini Pero se me fue el nombre El otro defensor O sea que Maldini La época del Milan Prime Maldini Maldini ¿Quién? ¿Quién era su dupla? No, no Vale igual con Si digo uno Ahorita mía del 2010 A ver Tira Tira uno A ver Tira No Si vale Si decís uno o no No está Maldini ¿Podemos darle todos En los que agarramos una? A ver Dale Uno de cada equipo A ver Claro Porque o si no Lau Alguno que si Más o menos Y Maldini Nesta No Ese Ese quería ser No Mike Alex Bonucci Chiquelini Muy bien Muy bien ¿Está? ¿Ese era? Sí Muchiquelini Mike Mike a la primera Mike a la primera Tremendo Mira El que pide Mike está pensando ahí Bueno Bien Hubo un equipo Que hizo 83 Y hubo otro equipo Que hizo 75 puntos Es decir Fue mega Recontra parejo Hay un equipo Que es el de Alex, Fabri Y Mateo Este Mateo se nos murió En el medio del camino Y hay otro equipo Que es el de Lau, Mike Y Erwin Se murió El equipo ganador Fue nada más Ni nada menos Que el de Alex, Fabri Y Mateo Con 83 puntos Señores Bien No está Mateo No está Mateo Porque se le cayó Pero El equipo ganador Alex, Fabri Y Mateo Señores Así que Los felicito a los tres Por haber ganado Mateo estaría acá Fijado Pero no hizo mucho Básicamente Le hicieron todo Alex y Fabri Así que los felicito Porque pegaron un montón La dupla Paraguay-Perú La dupla Paraguay-Perú Mateo sacó En una ronda Como 11 puntos Así que Bastante bien La ronda Bien Mateo Bien Mateo Abrazo a Mateo Ayudó Ayudó Es que votaron Puros termos Y pues él es el rey de esos I I I I I ¡Suscríbete!